Empezar desde atrás, avanzar sin duda, ocultar que se tuvo un pasado, lo importante es saber donde vas. Dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo, en tu dicha se oculta dolor. Vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas, a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa. Y al final sabrás que el amor deja sin alma.